Durante la década de 1960, Hofner era uno de los mayores fabricantes de guitarras eléctricas europeos. Sus originales son, hoy, muy apreciados por los coleccionistas. Hofner se fundó en Alemania en el siglo XIX. Más tarde, durante la década de 1920, incorporaría las guitarras a su negocio. Los modelos Club y otros más proporcionaron a los jóvenes músicos británicos, entre ellos John Lennon, su primera experiencia de una guitarra eléctrica cuando los instrumentos de Estados Unidos no estaban disponibles a causa de una prohibición de las importaciones del gobierno británico. La marca tuvo menos éxito en Estados Unidos, donde los costes añadidos de envío y los impuestos a la importación hacían que sus guitarras fuesen caras, a la altura de modelos de Gibson y Gretsch. Pero volvamos por un momento a los orígenes. El fabricante de violines alemán, Karl Hofner, fundó su fábrica en Schoenbach a finales de la década de 1880, produciendo al principio violines, celos y contrabajos. Sus primeras guitarras son de 1925. La producción comenzó de nuevo poco después de la Segunda Guerra Mundial, entonces en Moerendorf. Pero en 1951 Hofner se trasladó a Bubenleut, donde había muchos fabricantes de guitarras. A principios de los años 50 se introdujeron las acústicas de tapa arqueada. Poco después se añadieron versiones electrificadas. En 1954 producían eléctricas de encargo con pastillas y controles incorporados, construcción integral que precedió a gran parte de la competencia alemana. La compañía de Karl Hofner fue una de las primeras imitadoras, aunque no hacía estrictas copias, de los modelos americanos, usando palancas de trémolo, palas con clavijeros 6 en línea al estilo Fender y formas de cuerpo similares. Las macizas llegaron en 1956, aunque éstas tenían también un pequeño hueco en su interior, como lo tenía el primer bajo de Hofner, llamado 501, que tenía cuerpo en forma de violín, y del que hablaremos extensamente más adelante. En Gran Bretaña a los importadores Selmer les había ido bien desde 1953 con la marca. Ofreciendo una pequeña selección de la gran gama de Hofner, además de variaciones hechas específicamente o modificadas para Reino Unido. Gracias al marketing de Selmer, a los modelos se les dieron nombres en lugar de las designaciones numéricas habituales y menos interesantes de Hofner. Los guitarristas británicos pronto conocieron acústicas y eléctricas como las President, Senator, Congress, Comité y Verithim. Las eléctricas de Cuervo Pequeño se convirtieron en la línea Club, a la que luego se unieron las primeras macizas a las que Selmer llamó Coloramas. A principios de la década de 1960, Hofner se benefició del pujante mercado de grupos BIT gracias a un catálogo ampliado con muchos modelos dirigidos a quienes compraban su primer o segundo instrumento. Su popularidad alcanzó la máxima expresión entrada a la década gracias en gran medida al empleo visible del bajo 500 barra 1 conocido como violín de Paul McCartney. Como muchas empresas de guitarras europeas, Hofner vio caer sus ventas a finales de la década de 1960 y en la década siguiente, pues los guitarristas preferían instrumentos de fabricación estadounidense y el boom de las copias japonesas también suponía una competencia cada vez más seria. Hofner lanzó una línea de copias sin lograr invertir la tendencia y a finales de los años 70 regresó a concepciones más originales, mejorando la calidad con respecto a épocas anteriores. Resistió durante los años 80 y 90 presentando numerosos nuevos modelos, algunos como la Heavy Duty de cuerpo multilaminado y mástil de una pieza y la Reference de estilo Superstrat, reflejaban las tendencias cambiantes del mercado. Otros modelos se atenían a la tradición Hofner o recuperaban diseños anteriores, aunque en realidad solo los bajos Beetle atraían un interés continuado. En 1994 la fábrica se trasladó cerca de la vecina a Aenao. Desde entonces se ha racionalizado y revitalizado su catálogo, ampliando con una línea hecha en China que comprende equivalentes más baratos de viejos modelos y algunas ideas enteramente nuevas. Naturalmente, la historia de Hofner no se puede narrar sin mencionar al grupo de pop más famoso de todos los tiempos, los Beatles. Del mismo modo que el patrocinio de John Lennon y George Harrison disparó la popularidad de las guitarras Rickenbacker, Hofner disfrutaría del efecto Paul McCartney. En 1961, cuando los Beatles pasaban por un penoso aprendizaje en los clubes nocturnos de Ripper Band en Hamburgo, el bajista Stu Stutcliffe abandonó la banda. Paul McCartney cambió su papel de guitarrista y empezó a ojear las tiendas de instrumentos de Hamburgo en busca de un bajo. El problema era que Paul McCartney era zurdo y todos los bajos de diestro que intentaba tocar invertidos resultaban incómodos. Hasta que halló el 501, simétrico, y que podía tocarse de ambas formas. En sus propias palabras, El que tengo ahora es el de la última gira de los Beatles. A pesar de que era pequeño y barato, tenía un sonido increíblemente profundo con el que aún estoy contento, y los uso habitualmente ahora. Es muy ligero, puedes caminar y moverte con él sin problema, y esto cambia tu forma de tocar. Puedes tocar mucho más rápido, más fácilmente. Así que vuelvo continuamente a él. McCartney usó un majo Hofner a lo largo de toda su carrera con los Beatles, y así ofreció a la marca una publicidad mucho mejor que la que habría podido pagar con dinero. Paul McCartney tuvo dos 501, su modelo original de 1961 y otro modificado de 1962 fabricado por Hofner exclusivamente para él. McCartney tocó su bajo violín hasta 1965, cuando empezó a usar un Rickenbacker 4001. La compañía Gibson había producido un bajo con forma de violín en 1953, un par de años antes de que Leo Fender presentase el Precision Bass. El instrumento de Gibson fue un fracaso comercial, con solamente unos cientos vendidos en sus 5 años de vida en producción. No hay ejemplos conocidos de que fuesen exportados a Europa por aquel entonces, lo cual defiende la certeza de Hofner en la que afirman que su propio bajo violín fue desarrollado independientemente. A pesar de la coincidencia significativa al escoger Hofner como largo de escala 30 pulgadas, la cual es idéntica a la usada por Gibson como estándar. Pero aparte de esto, los dos bajos violín tenían poco en común. El instrumento de Gibson estaba hecho de caoba maciza, mientras que el Hofner, al igual que las compañías alemanas de guitarras y violines, tenían cuerpos huecos, hechos de arce y abeto. Además, el Hofner era un instrumento asequible, unos 82 dólares de la época. Costaba una fracción del precio de los pocos instrumentos americanos que eran importados a Europa. La construcción del bajo violín que Hofner designó en su catálogo como 500 barra 1 era similar a la de los violines y guitarras que la compañía estaba produciendo en los 50s. La parte trasera y lados del instrumento estaban hechos de arce laminado, mientras que la tapa era de abeto, sólido en los primeros modelos, laminado en los siguientes. Cuando Hofner comenzó a fabricar guitarras, la tecnología europea de almas o barras de refuerzo era extremadamente primitiva, y algunas de sus primeras guitarras fueron pioneras en contar con este sistema. Por este motivo, los primeros instrumentos presentan mástiles laminados para aportar resistencia adiccional, hechos de arce y rosewood. Los herrajes del bajo violín Hofner eran básicos, por decirlo de alguna manera. Hubo muchas variantes durante los años, pero el modelo más conocido, post-1964, contaba con dos pastillas dobles fabricadas por Hofner y una placa de plástico donde iban montados los controles de volumen para cada pastilla y tres interruptores. Esta placa era como el golpeador, hecho de celuloide al estilo madreperla. Dos de los interruptores activaban y desactivaban cada pastilla, mientras que el tercero, denominado Rhythm Solo, ofrecía un preset del 70% de reducción del volumen. El bajo ofrecía un sencillo cordal en forma de trapecio, mientras que el puente estaba hecho de madera ranurada teñida de negro. Pequeñas guías para cada cuerda actuaban como selletas y proporcionaban un ajuste de la entonación muy simple. Las clavijas de afinación eran baratas, abiertas por detrás. Con pequeños engranajes, éstas tenían bastante holgura y no eran particularmente duraderas. A pesar de que técnicamente el bajo Hofner es positivamente antediluviano, su peso ligero y distintivo sonido lo hacen atractivo al instante. Proporciona lo opuesto a un sonido de bajo moderno, con un tono cálido y apagado que tiene mucha profundidad, pero una falta de ataque en la nota y sin resonancias. Su escala corta contribuye a la falta de claridad en las notas graves, pero lo hace fácil de tocar. Sin embargo, a pesar de que su sonido se pueda definir como lo-fi, se graba muy fácilmente. Donde la respuesta en agudos de un Steinberger puede sonar delgado en cinta, el Hofner suena poderoso y sólido, justo como un disco de los Beatles. Afortunadamente para Hofner, el bajo continúa en producción hoy en día y se ha convertido en su modelo más exitoso. Si este vídeo os ha resultado de interés, por favor, no dudéis en suscribiros, darle a like y dejar un comentario si os apetece. También os dejo enlazados otros vídeos sobre historias de guitarras que podrían ser de vuestro interés. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.